Señor, Tú tienes palabras de vida, Señor, Tú tienes palabras de amor Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin Ti Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré Si Tú tienes palabras de vida Y dime a dónde iré, o a quién iré, y dime a dónde iré Sin Ti, Tú tienes palabras de vida Y dime a dónde iré, o a quién buscaré Y dime a dónde iré, a dónde escaparé, y dime a quién buscaré Si Tú tienes palabras de vida, y dime qué haré sin Ti Señor, Tú tienes palabras de vida, y dime a quién buscaré Y dime a quién buscaré, y dime a dónde iré, o a quién buscaré Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré, a dónde iré sin ti.